Camineta para paparril y para la clase, tenemos para mapachi y para hogármola. Calidad y oprima, señores, compra una John Way y te la pones del 8 al cabo. Tenemos camineta del papachito, camineta de los neros, las tenemos de colores, las tenemos negro futuro laboral, rojo manteca de lomo, arzo, gomor, pielo arzo y blanco coca cola. Si te compras una, paga una. También tenemos ofertas de dos por dos, te compras dos y pagas dos. Y si quieres tres por dos, te compras seis caminetas porque eres un parámalas que te salen los neros con la oreja, ahora con aquí igual a cheve. Y ahí ya tenemos, ya más frases de chelo, nada de la caracola, el volumen, no falta de nada, pierda. Y ahí ya, en la puerta de tierra, pérdida, cuenta la leyenda de Chacay, el señor Arturo. Y ahí ya, el nero partió una camineta, por eso no te canso un buen más nunca. Calidad y oprima, compra más, mercantilismas, que no hay su hermano. Y ahí ya, el nero partió.